Ahí está. ¿Por qué está tan cerca? Bueno, hola a todos. Soy Jong Jong. Voy a filmar el vlog en Estados Unidos. Y hoy me encuentro en Charlotte, la primera ciudad de Estados Unidos. Estoy muy cansado y todavía no me acostumbro al horario. Son la 1.44 de la mañana. Y tenía mucho sueño, pero para adaptarme al horario decidí no dormir la siesta y aguantarme hasta ahora. Les mostraré un momento antes de ir a dormir. Grabaré mientras me cepillo. Ok. Podría haber grabado mientras me secaba el pelo. Se me olvidó. Lo siento, Moa. Les recomiendo que llenen un vaso, así ahorran mucha agua. Son las 7.53. Y es nuestro último día en Nueva York. Es muy hermoso. Me encanta. No me quiero ir. Voy a tomar algunas fotos. Independientemente si sale bien o no. La compré porque quiero capturar los momentos más preciados. Por eso tomo muchas fotos. Ahí está. Así era. Ya recordé cómo se hace. Qué genial. Me gustó mucho. No sé cuándo volveré. Estoy muy triste. Es que esta ya es la última noche. Mío. Ahora me acabo de bañar. ¿Por qué esta telémoscura? ¡Oh! Aparezco un pájaro. ahora voy a secar mi cabello. No. Tengo el pelo muy largo Y ahora tardé mucho más en secarlo Lo sequé bien, ¿no? En la frente Nariz En ambas mejillas Barbilla Y ahora Por todos los lados Lo esparces Por toda la cara Y ya está Estamos listos Buenos días Y el desayuno de hoy es ¡Pan de Express! Es una de mis comidas favoritas en Estados Unidos Ay, qué cansancio Por Dios Está rico Está muy bueno Bueno Terminamos los conciertos en Estados Unidos Oh Disfruté mucho Seguramente este sea el último video Acabo de llegar al hotel y disfruté mucho Hoy también Fue un día que disfruté muchísimo Me sentí muy feliz Y agradecido Teníamos el estadio lleno Y todo eso fue gracias a Moa Ayer y hoy Fueron días en los que Me sentí muy orgulloso Quería decírselo sin falta Sé que es un vlog Pero Quería decirle a Moa Que Las amo Espero que la próxima vez Nos veamos En un estadio Mucho más grande Los amo Adiós Y es hora Delfín ¡Ah!